Ese mira, ese Luca, mira, está como en un celular ahí. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sáquenme grave! ¿Ven a mí? ¿Ven a mí? ¿No me gusta? ¿Ven a mí? ¡Vá, se pone! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Este es mi corazón! 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 Este es mi corazón, este es mi corazón, por tu culpa, por tu culpa, yo voy a empezar. Este es mi corazón, este es mi corazón, por tu culpa, por tu culpa, yo voy a empezar. Este es mi corazón, este es mi corazón, por tu culpa, yo voy a empezar. ¡Vamos, chira! ¡No con las cuerdas! ¡No con las cuerdas!